¡Suscríbete al canal! Me cuesta tanto acabar una partida O sea, todas las últimas partidas que he traído de Ebe al canal Han tenido algún tipo de problema Y he sido incapaz de terminarla Ayer en directo jugué otra, la perdí O sea, no puedo acabar con este personaje ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con Ebe? A ver, un momento Vale, está bien Vamos a pincharnos Entramos en zorra El pajarito nos carrilea también ¿Esto qué es? The stars may you find what you desire Perdón Vámonos Aquí debería estar mejor la cuchilla, ¿no? Con estos mierdas Eh, bombita, gracias ¿Corazón de alma? No, estos no sueltan corazón de alma Son otros de otro color Ven aquí, ven aquí Ahí está, perfecto Ay, no puedo coger eso Esta píldora se supone... A ver, ¿qué píldora es esta? Ah, no, esta no es la píldora naranja Vale Es que he puesto un mod Que creo que suprime la píldora naranja Y la cambio por una violeta Para que no la confundas con la píldora dorada ¿Sabes? O sea, me ha extrañado verla Simplemente Uh, freeze baby está muy bien Freezer baby está súper bien Toma, congelado Dame algo Mmm Una máquina de donación de sangre Me la va a llevar, eh Me renta mucho más que el otro Sería súper bien conseguir Una habitación secreta de esas Que tiene corazones Sería guay Uh El freeze baby este es Bastante OP Mira un corazón Maravilloso Pues igual lo utilizo aquí La máquina de donación de sangre Así que bombas para salas secretas Tengo muy poquitas O sea, tengo para la sala secreta Que creo que está entre la tienda Y la sala del tesoro Digo yo que debería estar ahí O puede estar entre el tesoro Y el pasillo este No, el pasillo no puede estar Porque hay una roca Vale Aquí tampoco puede estar Hostias Pues aquí Supongo que estará aquí No puede estar en otro lado Ahí está Doble llave, qué pena A la primera A la primera, loco Vale, dame esto Esto creo que va a ser mejor Que la cuchilla Uff Me gustaría mucho llevarme El bolso de mamá Me gustaría muchísimo Llevármelo Pero no me da el dinero El bolso de mamá Está súper guay Tío No tiene mucha vida este boss O sea, para ser un boss De primer nivel No tiene mucha vida Joder, qué asco Madre mía Bueno ¿Qué quieres que te diga? La moneda de papá No debería salir En la recompensa de boss Yo lo siento O sea, la moneda de papá Debería salir No sé, en algún cofre gris O algo así Porque es una mierda De objeto Vale, aquí hay cositas Es que si tuviera Al menos algún beneficio pasivo El objeto de la moneda En plan de Yo qué sé Aumenta la cantidad de monedas Que te sueltan los cofres Yo qué sé Algo ¿Sabes? Pero no Muy poquito rango Y uno de suerte O sea, es que es un mojón De objeto Quiero corazones Fíjate Corazoncillos Uno Está muy bien El Freezer Baby Está cojonudo Lo que Lo que Convertirlos en hielo Depende de la suerte Ni idea, ¿no? Eh, mira La pila de la violeta Es una cosa Y es quitarme uno más de vida Y me llevo esto Bueno, con la moneda Que saqué del fuego No hacía falta O sea, la La conversión en hielo De Freezer Baby Depende de tu suerte La verdad que no Tengo ni idea Pero mola Como mola, tío Esas son dos píldoras iguales Te imaginas que es un Tearsap Triunfada Es increíble Si congelas al grande No salen los chiquitos Qué guapo, tío El Freezer Baby Qué roto está Bueno, roto no sé si es la palabra Pero está bastante fuerte Y si consigues el trinket De la nota musical Birch's Eye ¿Qué era esto, chicos? A ver, voy a mirarlo Birch's Eye No me suena Tienes la probabilidad De cada lágrima Dispare una llama roja Que hace daño a los enemigos Que hacen que te entran En contacto con él El daño es De un por cuatro De tu daño actual Y escala hacia abajo Cada vez que un enemigo Toca el fuego Vale, pues se va apagando La probabilidad de crear Vale, con tu suerte Vale La llama puede destruir A los shopkeepers Las estatuas, ¿no? Pero el fuego Me podrá hacer daño a mí No, ¿verdad? Decime que no, boludo Vale Creo que me acaba De atravesar esa llama Y no me ha hecho nada Joder Con Freezer Baby No perdona No perdona El cabrón, ¿eh? Ufff Maravilloso Eso sí Me quedo sin poder entrar En... En esa sala, tío Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Que destrozo acabo de hacer Booster pack Vale, devil Strange Two of diamonds Magician Y de San, ¿no? Vale, me puedo llevar de San O sea, podría tirar ahora mismo de San Subirme toda la vida Y tirar Y tirar Two of diamonds Después Quizá no sea la mejor La mejor jugada Pero tampoco sería mala, ¿eh? Voy a tirarla Vale, entonces Me curo entero Me vuelvo a quitar toda la vida Y maximizamos un poco los beneficios, ¿no? Y... Magician Bueno Lo que tú quieras Strange O devil Strange, ¿no? Me falta llave para ir a mamá Me falta una llave para poder bajar a mother, chicos Y aquí no hay... Bueno, hay una píldora Y hay dos objetos Esto es una putada, realmente Hostias Joder Qué asco de ítems Dios bendito Pues estamos muy jodidos, ¿eh? La llama no puede romper esto, ¿verdad? A ver si disparo una No Dios Qué objetos tan horribles Es que ni llave ni bomba Eso no puedo cogerlo de ninguna forma Sanguine bond Vale, el sanguine bond Era... Los pinchos en el pacto, ¿no? Amnicia Pues nada Habrá que ir a por the beast Quiero ir a por mother Pero bueno Habrá que cambiar el destino Ir a por the beast No pasa nada Maravilloso Delicioso Joder, con las llamas, ¿no? Toma, bobos Oye, ¿me pueden salir consumibles? Llaves y bombas Si no es mucho pedir O es mucho pedir Ya no puedo tener cartas El puto little buggy, tío Corazones de hueso Me gustaría poder llevarme perfection O sea, conseguir perfection Creo que estaría muy bien Vale, una llavecita Está bien, gracias Teniendo perfection Con el lanzallamas este Uf, cuidado, eh No hay rocas marcadas Vale Vale, aquí hay muchas cosas buenas Tenemos deep pockets Que es bastante bueno Tenemos evidentemente Stopwatch Que es Jesucristo Y poco más Si tengo que priorizar En uno solo Stopwatch, ¿vale? Si me sobra el dinero Deep pockets Pero como no me están dando Ni bombas ni nada Es que no me están dando nada, eh Vale, gracias ¿What? Ah, estaba arriba Pues maravilloso Así puedo sacar pasta Vale Muchas gracias Pero por Dios, tío Alguna bombita Más que sea Es que Fíjate si me dan Un modificador de bombas En la sala del tesoro Estaré contento ¿Sabes? Mierda Biblioteca, tío Pues estoy por entrar En la biblioteca Antes que allí Sí Libro de los muertos Manual del monstruo Espérate Vamos a utilizarlo En alguna habitación Con muchos bichos Bueno, muchos bichos Quiero coger esto Porque puede devolverme La bomba gastada O no Voy a poner otro corazón No Es mucho arriesgar Mmm Me entra aquí ¿Alguna píldora buena? Rango No es lo mejor Que nos podían dar Podría entrar a ser el tesoro O podría dejarla ahí ¿Sabes? Y cogerla en la subida Y activar así planetario Me voy a tirar esto aquí Me da igual ¡Ojo! Nos podemos llevar todo ¡Ah! ¡No te creo! ¡Hostia! ¡Qué suerte! Digo, por favor ¡Dadme bombas! Toma 99 bombas, bebé ¿Te valen 99 bombas, mi rey? Toma Vale, que bien, tío Vale, podríamos entrar al tesoro O cogerlo en la subida Nah, vamos a cogerlo en la subida, tú Y así activamos el planetario A ver Sala super secreta Puede estar Aquí abajo del todo La super secreta puede estar Abajo del todo O Al lado del boss Y no hay más opciones No sé si aquí me va a llevar esto Y me va a llevar esto Y me va a llevar esto Maravilloso Sala super secreta Putada, tío ¿Eh? Medio corazón, nada más Vale, aumentamos bastante la probabilidad de ángel Acabamos de aumentarla muchísimo Uff Ay, me dan perfection Ay, qué rico Piendo la cafeína Joder de mierda, más grande Paralysis Pues con esto Disparamos a tope Todos fuegos ¿Cómo puedo proteger yo este perfection? Es que lo puedo perder, eh Fácilmente Bueno Habrían que intentar protegerlo Como sea Mira, con todos los corazones Que me acaban de dar el boss Podría haber aprovechado La maquina de donación de sangre Sad Solo disparo fuegos Y porque disparo lento, eh Llevo a tener más tier delay Y soy un puto lanzallamas Mira cómo creo una barrera de fuego Y los fuegos para los proyectiles, ¿verdad? Uff Un smelter Cómo me vendría de bien Un puto smelter, gente No puedo darle, coño A la puta seta, en medio Vale Sí, señor Te imaginas que me salió un smelter en la tienda Literalmente, gente Me corro Os lo garantizo Me corro Ahí no puede haber salas secreta Nope Eh, biblioteca Bookworm Ah, qué pena Pheromones Friends till the end Friends till the end Pretty fly Muy bien Wow La píldora violeta que estaba en la tienda antes Era un tear sap Pero claro ¿Cómo podemos saberlo? ¿Te imaginas conseguir ahora El chile este blanco? Rain is down Vale, no Por cierto Estoy grabando Tengo audio Sí ¿Esto qué es? Parálisis Yo qué sé Uh, este quiere bombas Por cierto ¿El fuego mata? ¿Estatuas estas? No Vale A ver Eh Supongo que dar vida al vegar No me quita el perfection ¿No? Pero por si acaso Por si acaso ¿Sabes? Joder, cuánta pasta me da este tío Gracias Ni toda vida roja, eh Mister Mega No me renta nada Pero bueno O sea, no es lo que quería Pero Hostias No paro de acertar Por hablar Voy a buscar vida roja Y luego vuelvo Que es que sacar Sacar cosas de ese vegar Es un asco, tío Esto es rango Me gusta Esto creo que jugar Me la demasiado, eh Esto es jugársela demasiado El Experimental Treatment Te juro que no aguanto Esa píldora, tío ¿Puede liártela tanto? Cofre malo, eh Cuidado Cofre pocho Entonces, sala secreta ¿Dónde cojones está la sala secreta? Qué configuración tan rara, ¿no? Este piso ¿What? Esos tres peniques de la suerte Un momento, ¿qué está pasando? Porque me sueltan tres monedas ¿Qué ha sido ese drop tan raro? Vale, aquí Baterías Qué pena, tío Habría preferido corazones Tío, ¿la sala secreta ¿Dónde cojones está? Es que no creo que esté aquí, ¿no? Aquí abajo tampoco ¿Al lado del arcade, quizá? Mira, si pierdo Perfection Tengo cuatro de suerte todavía Que no quiero coger esa mierda, tío Espérate ¿Podría estar aquí? Nope Es que me gustaría encontrarlo, ¿eh? La sala secreta Aquí no puede estar, ¿no? Aquí tampoco Es que estoy buscando Donde conecten varias habitaciones Supongo que aquí No, porque ya lo probé antes Ahí no puede ser Gente, no tengo ni idea De dónde está la sala secreta La configuración de este piso Es muy extraña No sé dónde está La habitación secreta, ¿eh? Aquí no Como ves, van a las bombas ¿Qué más da? Aquí no puede estar Ya lo probé ¿What? Juraría que ya lo había probado aquí Juraría que ya lo había probado aquí Bueno, soy imbécil Podría ser un crawlspace, ¿sabes? Vale Pues en el arcade Tengo que maximizar un poquito aquí también La mosquita según el corazón Que es escatoles Vale, vida, dámela, dámela Ay, qué asco de bicho Vida, por favor, dámela Vale, no está mal Seguro que no pierdo el perfection al donar Pero por si acaso ¿Sabes? Gracias El pajarillo se encarga Dame la vida Dame la, dame la, dame, dame Joder Llave no, tío Llaves no Y si me gano todas las llaves Ahora la vida la pierdo Ah, no Uy, qué rico Jesus, qué rico Vale, puedo sacar algo más de él Igual te reviento, eh Vida Qué rico Ay, me aburrí ¿Esto qué es? Cruz of the Maze Me da igual Ya me voy Tengo 72% de ángeles Cuidado Un momento Magi Murshul Uy Eh, paso ese cofre Ha sido un combate bastante difícil, eh Hostia, el génesis, chicos Esto me quita todos los ítems Y por cada ítem me da tres O sea, elegir entre tres Buen combate A ver, prayer card Sería vida roja Que no me interesa realmente Y el génesis Es que el génesis no me interesa Porque tengo ya una buena build No quiero perder esta build Lo siento No me voy a llevar nada, chicos No me voy a llevar Bueno, me puedo llevar Bueno, puedo hacer esto Y ya está O sea, rechazar génesis Tócate los huevos Los tengo así de gordos No me caben aquí Pero bueno Nada, me gusta la build Es que utilizar génesis Es como utilizar un de 100 Básicamente Solo que puedes elegir Por cada objeto que tú pierdes Eliges entre tres Está guay, ¿sabes? Pero me gusta mucho la build que llevo Está muy chula Vale, cuidado que hay un corazón Hay un cofre maldito, eh ¿Lo ves? Nos la puedes liar, eh Adiós perfection Los putos fantasmas de mierda Ya que remedio, ¿sabes? Ya termino de abrir Me he quedado cuatro de suerte He perdido el lanzallamas Pero bueno, era Tarde o temprano me iba a pasar Tarde o temprano me lo iban a quitar O sea Sigo disparando bastantes fuegos O sea, estoy contento Así juego un poquito más tranquilo Sin la presión de Vas a perder perfection Vas a perder perfection Vale, por Dios Así juego un poquito más tranquilo Uff ¿Qué me ha dado? Ah, el clip del suelo No sé, al final me van a acabar matando Aquí No sé si entrará Ahí, tío ¿Sala secretas? Aquí no Ahí no en ninguna puede haber en ninguna de esas hostias esto me quita rango, shot speed pero aumenta el tamaño de la lágrima penetrantes y espectrales si señor, me lo llevo me gusta mucho la dead onion llamadme loco, pero a mi me gusta mucho mira, que hay muchísimas piedras podemos encontrar un crawlspace o una mierda, pichado un palo también vale, que ni nada ahí va, mira ahí va a perder perfection otra vez y aquí también porque soy imbécil what a horrible night que rico ah, pegada vengo ¿qué tienes para mí? birthright ¿cómo funciona con EVE? sorra de vilonia está activada siempre indiferentemente de la vida coño, pues aquí la estampida habría estado bien y el dead bird es un activo sin necesidad de recibir daño me lo va a llevar y el placebo el placebo está muy bien ¿no? me podría llevar placebo si consigo alguna píldora de tears up por ejemplo triunfamos bastante vamos a dar dinero aquí listo bueno, espérate a ver si encuentro el uno de suerte bueno, pues nada ¿por qué me salen tres monedas? vale, tío me están reventando o sea, llevo 20 pisos sin recibir daño y aquí estoy recibiendo el de 50 pisos a la vez ¿puede estar aquí? no, aquí no puede estar imposible ay, por Dios ¿qué estoy haciendo yo en este piso? por Dios estoy dando puta pena bien aquí me puedo hinchar a pasta ahí me puedo hinchar a pasta que aún queda aún queda un par de tiendas esto era la super secreta y la secreta ¿dónde coño está? es que no veo dónde puedan conectarse tiene que estar abajo del todo ¿no? Dios, qué horror de habitación me estoy cabreando ¿cuánto daño he recibido ya en este piso? me estoy cabreando de verdad ¿eh? otra vez tres monedas uff uff la super secreta no sé aquí no sé aquí aquí 100% no aquí 100% ¿what? ahora qué mala suerte coño vale, vámonos no quiero recibir más daño por favor te lo pido es que no sé llevo un par de pisos haciéndolo perfecto llego aquí y me han quitado por lo menos seis corazones ¿eh? en este piso oh la grava Dios bueno tampoco me ha dado tanto ¿eh? uff qué mierda tío círculo de protección bueno siete sellos yo creo que siete sellos es mejor que círculo de protección aunque siete sellos siga siendo un poco peste diría que es mejor que círculo de protección tío bueno se dañó por contacto nada voy a darme círculo de protección que al menos es un poco de protección ¿sabes? que tampoco está tan mal ole vámonos chicos al dos vale en el dos hay que buscar de full acordaos de full que yo me olvido y soy un putísimo desastre moquetes thank you me gustan muchísimo los moquetes encima con cuatro de suerte vámonos que bien que absoluta delicia eh un trapdoor nice ¿algo bueno? anemia me aumenta el rango que me ha quitado dead onion bueno esto no me gusta eh me ha dado la estampita me ha dado la estampita y encima tenía en el suelo otro corazón eterno que suerte para 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 vale mira aquí tenemos nuestro juguetito ah telepills uff iba a decir yo dios nice un corazoncito de alma efectivamente estos fantasmas me dan por culo de una manera criminal vale eh sala secreta puede estar aquí o aquí puede estar en muchos sitios la sala secreta tío es un poco coñazo a veces de encontrar dependiendo de la configuración del piso es más o menos difícil ahora tu casa es que tenía que ser un super grid es que de verdad tío tenía que ser un super grid ¿verdad? hostia ¿sabéis lo que me vendría bien ahora? dinero es poder uff ¿cómo me vendría ahora un dinero es poder? mamma mía ya te digo yo si me vendría bien nice que rico ¿no? aquí puedo sacar un ángel pero no hago nada contra él bueno así rompo los fuegos también tuviera la pluma vale vale ¿tú quieres dinero? te lo voy a dar tengo mucho dinero claro que sí papasito lo que tú quieras brújula bueno no está mal del todo a ver tengo un build muy buena para The Beast o sea no muy buena pero creo que tengo una buena build para The Beast amnesia no op oh garzancito negro que rico ¿qué coño acabo de hacer? soy gilipollas otra pero ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? es que yo de verdad alucino conmigo mismo te calvas ¿te calvas eh? uh pidorita vale tengo poco daño tengo poco daño es que parece que tenga poco daño no sé siento que hago poco daño es para mí es para mí la mother ahí está vale me voy a llevar cualquiera de los dos total la lanza del destino un poco mierder pero bueno gracias y aquí puedo llevarme algo también ¿no? me puedo llevar esto y saco Pugworm el cubo de hielo sí tengo hecho todo esto para que perfecto y nos vamos a casa bebés creo que es por aquí nunca mejor dicho a casa a home bueno hay que bajar primero a home soleo que me da un asco horroroso pero bueno vamos bien 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 esto va a ser la run en la que rompa la maldición de EVE ay curse of the lost joder soporto curse of the lost un crawlspace intentadlo eh intentad buscar siempre los crawlpays crawlpays los crawlspays vale buscadlo que joder mira todas las bombas que tengo o sea que no no me va a faltar de nada ¿sabes lo que te quiero decir? me pasó esa máquina un dinero de poder estaría tan delicioso joder con estos cabrones un poco pocha la tienda pero da igual me sobra todo tío no puedo sacar suerte hostia me acabo de dar cuenta de que voy con 21% de planetario y no me ha salido o sea me doy cuenta ahora de que tengo tanto probabilidad de planetario me doy cuenta ahora fuck you voy a utilizar esto la recompensa va a ser un objeto del demonio pero oye me pueden dar dinero los poder así que conviene arriesgarse yo creo por ahí no hay nada que asco de bichos asquerosos vale el boss el tesoro ¿dónde está? no lo he encontrado ya la buscaré en la subida supongo ya la recojo en la subida es que concursos de lost que pereza tío minecrafter yo que se me llevo esto al menos es mejor que lo otro no es basura como lo otro sí va para arriba a ver llevo todo bien ¿no? no sé estaba pensando lo del trinket no sé qué no eso ya no hay que serlo pero siempre lo pienso tío ole 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 nope aquí nada coge coño vámonos esto ya lo hice a ver tampoco tengo tanto daño o sea si miras bien mi build no tengo tanto daño encima disparo muy lento pero ya yo creo que tengo suficiente para enfrentar a esta peña tío al boss quizá me cueste un poquito dogma y los jinetes yo creo que esos me van a costar un poco aunque lo bueno es que tengo tengo moquetes ¿sabes? y con moquetes puedo ir un poco más sobradete me tiro hay un piso ojo pretty fly otra vez you are insane hay un piso en el que no entré a la sala del tesoro creo aquí dios mío me estaba dejando llevo varios pisos sin coger eso ¿sabes? sin coger el cricket tío ahí me va a dar sí vale no pasa nada no voy a intentar coger eso porque me va a acabar haciendo daño seguro 100% voy a echar un par de huevos voy a echar un par de huevos gente mierda lo hice bien en la ida ¿sabes? vámonos cricket head tío nos lo estábamos dejando en uno de los pisos qué fuerte pero ¿por qué fue? porque no tuve no me quedaron llaves ¿puede ser? no me acuerdo ya sí creo que era un piso en el que no no tenía llaves ¿por qué me dan tres monedas? ¿alguien lo sabe? es que seguramente lo sé pero no lo visualizo ¿ves? me dan tres monedas ¿será por deep pockets? y en una de las habitaciones me dieron tres monedas que se convirtieron en tres peniques de la suerte entonces como uno bueno como la recompensa original era un penique de la suerte y se convierten en tres pues tres peniques ¿sabes? de la suerte pero no sé qué objeto es a ver intuyo que es deep pockets pero igual me estoy equivocando ¿dónde vas? espera necesitamos tu hijo necesitamos que bien nos habría venido un dinero de poder no nos aquí ya lo cogí ¿verdad? sí estos basements uno bueno esto ya para hacia casa igual la trampilla hacia arriba debería aparecer en el mapa estaría muy bien ojalá lo incluyan en algún parche o sea la de bajada y la de subida nice que rico bien estamos en casa mamá un segundito ahí no voy a dormir no hace falta mamá 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 suerte nos ha dado esto porque nos aumenta un punto de suerte y duplica los efectos de las, de los trinkets pero claro, no sé si los moquetes se ven influidos, se ven influidos por la suerte de los moquetes, pero tirarás dos o algo así no creo, ¿no? vea, terminemos esta hueá, chicos hueá, culiá, hueón los fuegos rompen proyectiles, ¿verdad? o los bloquean, mejor dicho no es que los rompan, los bloquean si no me equivoco a ver, esta es la fase más asquerosilla me encanta el sonido de fondo ¿sabes? que es como un programa cristiano con el típico pastor este que no para de gritar y tal mola un montón, la verdad esta fase, este boss mola muchísimo Dogma además todo lo que representa y tal vámonos buen combate ahora viene lo complicado que son los jinetes yo creo que me va a costar un poco que rica la barra de vida es un mod ¿vale? el de la barra de vida es un mod ¿dónde puedo encontrar ese mod, Herier? pues en el Discord tal como pone la barrita negra que ves abajo en la descripción del vídeo ¿vale? tienes el enlace Discord te creas una cuenta te unes buscas el canal llamado IsaacMods y ahí lo tienes de nada, bebés que por cierto somos casi 3.000 ya en el Discord somos casi 3.000 personas ya en el Discord que puta pasada chicos de verdad y hay un montón de gente en los canales de boss streameando el juego que por cierto podéis hacerlo ¿eh? sabéis que podéis streamear a través de Discord ¿no? y la gente se une podéis hacerlo si queréis hay un canal de Repentance donde todo el mundo pues habla un poco sobre el juego comparte impresiones preguntas hay canales de todo tipo hay canales de arte canales de anime no sé lo que queráis veniros coño al Discord y espero dentro de poco hacer sorteillos también ¿eh? para la gente que es miembro de este canal o sea la gente que paga la membresía de YouTube que son 2.99 al mes haré sorteos para ellos y luego también haré sorteos en Discord ¿vale? un poquito de todo muy fuerte ¿no? en verdad pensé que me costaría más pero no voy muy sobrao ¿qué cojones? ah que él explota y te hace daño mierda pues adiós Holy Mantle vámonos ahora de vis es mucho más fácil tío tío que cómodo que cómodo me siento fuera que cómodo me siento en este combate es tan sencillo ya y lo espectacular y lo difícil que me pareció al principio 10.000 HP 10.000 HP joder mitad de vida mitad de vida ya ¿no? mitad de vida ya ¿no? Buen combate, no hemos recibido ni un punto de daño Por fin, tío Cracked Orb, no sé lo que hace Joder, por fin hemos roto la puta maldición de EVE Era incapaz de terminar una run con este campeón, eh Ahora falta la puta de Mother En fin, espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Si es así, podéis suscribiros, activar la campanita Dejar un like, un comentario, todas esas cosillas que ayudan un montón Y son gratis Tenéis mis redes en la descripción Tenéis el canal de Discord Sois todos bienvenidísimos Y nos vemos en el siguiente episodio Un fuerte abrazo, nos vemos, chao